Ingreso de vehículos tanto de transporte urbano como también de transporte de vehículos menores al centro de la ciudad. La Juliaca Cuadrada que le estamos llamando en estos últimos tiempos. Y posteriormente estamos también ya haciendo un proyecto en referencia a que todas las ordenanzas municipales que declaran vías saturadas, estas ordenanzas sean unificadas en una sola. O sea, vamos a derogar muchas para tener a una sola ordenanza y no tengamos diferentes ordenanzas en la municipalidad. ¿Las combis a servicio urbano en toda ocasión no van a ingresar al centro como estaban haciendo? ¿No? Efectivamente, es parte de la propuesta que nosotros hemos hecho. La Comisión de Transportes es la que tiene que discutir ahora. Nosotros vamos a tener un sustento técnico y luego ellos ya van a dictaminar para allá, posteriormente elevarlo al Consejo Municipal. ¿De aprobarse? ¿Para cuándo estaría atrando en funcionamiento? Tiene que cumplir con los plazos establecidos de acuerdo a la norma y supongo que esto no va a pasar más allá de los 30 días. Y en función de eso vamos a seguir trabajando nosotros. Ahora, la ORDED, ¿ya han tenido algún acercamiento, una reunión, un planteamiento sobre esta ordenanza, la ORDED? A ver, quiero ser bien enfático en esto. La ORDED es una organización que agrupa a todos los transportistas. Nosotros trabajamos con los administrados. Los administrados son los gerentes de las empresas, directamente con quien tenemos nosotros que notificar. La ORDED es una organización que agrupa a todos los transportistas.